El IBAM Cadalcoy fue el escenario elegido para acoger el Congreso sobre Periodismo Más Cercano, que ha organizado la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Una jornada donde se ha puesto el foco de atención en el papel fundamental de los medios de comunicación locales y en el periodismo de calidad. El Congreso ha estado dividido en tres partes. Una primera mesa bajo el título Televisión Tradicional y Televisión Digital, en la que han estado presentes los directores de Intercomarcal y Tele-Edge y nuestra periodista Isabel Montaño, representando a esta cadena. Su ponencia ha versado sobre la adaptación de los medios a la sociedad, la externalización del periodismo local y el compromiso con el público mayor. La segunda se ha titulado Radio de Siempre y Podcast. Y la tercera, Prensa Escrita, Digital y Fotográfica. Hoy también se ha organizado una mesa de diálogo, Pilar Europeo de Derechos Sociales, esencia de la Unión Europea. Este acto es el primero de una serie de actividades que se realizarán para difundir el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la iniciativa de la Unión Europea, proclamada el 17 de noviembre de 2017, que llegó para definir los principios y derechos esenciales para el buen y justo funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI. La mesa de diálogo ha tratado el Pilar Europeo de Derechos Sociales desde diferentes ámbitos y visiones complementarias, donde han participado María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Ángeles Benítez, directora de la Comisión Europea en España, directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Venimos a debatir qué es esto del Pilar Social Europeo, que se trata de una especie de hoja de ruta que nos marcamos todos los países europeos en noviembre del 2017, en la cumbre de Gotemburgo, gracias a la cual tenemos muy claro en qué derechos sociales debemos avanzar para que nuestra ciudadanía se vea más afianzada en ellos y para tener ese alma social europeo que tanto nos ha faltado en las diferentes crisis que hemos ido afrentando en el siglo XXI, desde la crisis financiera del 2008 a las sucesivas crisis que hemos ido teniendo, COVID, guerra de Ucrania y en concreto, si debería citar algunos, pues estamos trabajando en temas como el salario único mínimo para toda Europa, medidas de conciliación y de igualdad para las mujeres en el mercado laboral, cómo mejorar esas condiciones de acceso y esos salarios, cómo conseguir que haya unos derechos de pensión que puedan ser un poco equiparables en toda Europa, en fin, diferentes medidas, la cobertura sanitaria, los derechos de la infancia, la educación a través de toda la vida, un montón de medidas en las que estamos trabajando para intentar que los ciudadanos europeos recuperen ese alma social y se sientan parte de esta Unión Europea. El periodismo, contamos con el periodismo además, no solamente para dar noticias y difundir lo que está pasando en el mundo, sino además como uno de los contrapesos y como un elemento importante en nuestro Estado de Derecho, al contrario, el periodismo tiene que estar siempre presente. Vamos a hablar sobre derechos sociales, que yo creo que ahora es un momento idóneo para hablar de derechos con las tasas de pobreza que hay en la Unión Europea y con otras actualidades que no son tan positivas. Y sobre todo venimos a acercar la Unión Europea a la ciudadanía, que es de lo que es una de mis competencias, de las competencias del Europea y Comunidad Valenciana y a participar en unas jornadas que siempre que me invita la Asociación de Periodistas de Alicante vengo rauda y veloz. Y porque ha salido también, hemos colaborado con una subvención que desde hace dos años llevamos dando a los mejores proyectos que nos presentan.